Música Así, play, and still Gumbia Talía, la becky, y chiquis Nuestras miradas se juntaron y la noche está pa' bailar Y a mi cuerpo pide un bye, dale, ven, echa pa' acá Yo sé que tú quieres lo mismo, en la cara se te ve Pero si no bailas conmigo, puede que no se te vea Cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito Y cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito Baila Yo lo muevo poquito a poquito Get it Yo lo muevo poquito a poquito Yo sé que tú quieres tocarme, no tengas miedo, echa pa' caballo Me gusta así, 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 así Pasito a pasito, bailemos un ratito Lo que tú me pidas te lo voy a dar Todo esto pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Pa' ti, pa' ti Arde copas de tequila que me ponen bien activa Lo que hagamos esta noche se olvida Dejemos que el alcohol decida Cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito Cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito Baila Yo lo muevo poquito a poquito Yo sé que tú quieres tocarme, no tengas miedo, echa pa' caballo Me gusta así, 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 así Pasito a pasito, bailemos un ratito Lo que tú me pidas te lo voy a dar Todito pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Baila Así Yo lo muevo poquito a poquito Riebe la colita Yo lo muevo poquito a poquito Tres Tres En Así Tres Tres Gracias.